Y hoy tenemos una invitada muy especial en nuestra casita y es Tuli Ferraro de Cricket, Cricket de Bumpers Balls. Realmente es una diversión diferente que hoy tenemos en el programa. Muy buenos días y bienvenida. Cuéntenos de qué se trata esta diversión. Buenos días, estamos muy muy felices de estar aquí con ustedes hoy. La verdad es una gran oportunidad, como le había mencionado anteriormente en lo que estábamos platicando. Es un negocio totalmente manejado por tres mujeres y lo que están viendo atrás son nuestras Bumpers Balls. Somos un negocio que estamos haciendo saltarines y todo lo que es necesario para poder hacer de las celebraciones, de eventos, algo muy especial y diferente. Bueno, esto es una diversión totalmente diferente. ¿Normalmente para qué eventos lo solicitan? La verdad que hemos tenido de todo, desde cumpleaños infantiles. Estos Bumpers Balls son esenciales para eventos para niños un poco más grandes, como de 12, 13, 14 años. Hemos tenido también solicitudes para eventos de negocios, de empresas. También hemos tenido para bodas, para sesiones de fotos. Entonces, la verdad que la oportunidad es muy amplia. ¿Normalmente cuánto tiempo es lo que se tiene para, digamos, el lapso de tiempo para divertirse? Nosotros alquilamos todos nuestros productos por cuatro horas y estamos totalmente abiertos para cualquier cantidad de horas más. Simplemente se modifica el precio y damos descuentos especiales también. ¿Y los lugares solo es a nivel nacional o solo cerca de San Pedro Sula? Por ahorita, como venimos empezando, apenas tenemos un mes, estamos trabajando solamente en San Pedro Sula. Pero sí aceptamos también que nos llamen de otros lugares y poder cotizar las posibilidades de ir y movernos, ¿verdad? Excelente. Bueno, como pueden observar hoy, Gabriela, Fernando, háganse más para acá, chicos, para que la gente... No, conmigo no, porque yo no tengo una Bumper Ball. No se las quieran tirar de listos. Hoy se están desquitando todo lo que... A ver, Gabriela, vení, vení para acá. ¿Cómo te sentís? Ya te veo bien sudada. Chicos, es una actividad súper diferente, única, divertida y se pueden desquitar con sus compañeros. Por aquí, Roby Anante se mira. Roby, vení que no te alcanzo. Vení. No, no, conmigo no, porque yo no tengo una Bumper Ball, no se vale. Roby, vení que no te miras. No, es que hay para todo tamaño. Yo cojo chaparro, hay para mí. El Roby Anante se mira en la Bumper Ball. Fernando, te veo sudado, amigo, te veo sudado. ¿Qué te pasa? Hoy me estoy sudando, pero qué rico se siente. Y por aquí vemos también a un integrante de Cricket. Yo creo que él está ahorita divirtiéndose muchísimo también. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno está pasándosela muy bien en un evento, en un cumpleaños, en una despedida de soltera, para divertirse con los amigos, para esquitárselo. Vamos a ver, háganos un show por ahí, pues, chicos, háganos un show. Háganos un show de pelea, de pelea. Espero no vengan a topar conmigo. Espero no vengan a topar conmigo. A ver, eso. Fernando y Roby se las están desquitando con Gabriela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquí no se golpean, ¿verdad? No hay probabilidades de que se puedan golpear. Juli, perdón, cuéntenos un poco. ¿No hay probabilidades de que se lastimen? No, para nada. Mientras esté manejado durante nuestras reglas, por así decirlo, ¿verdad? Que no vaya a ser un juego pesado, que no tengan objetos cortopunzantes. Pero ahí es muy seguro, como pueden ver, se están dando muy duro entre ellos, golpeando. Exacto. Pero no pasa nada, en realidad es muy divertido y la sensación, se crea como el deseo de seguir haciéndolo. Así es, bueno, yo veo que ahí se están realmente dando duro estos hipotes, se están participando en la diversión, pero yo los veo bien sudaditos. La Gabriela se les corrió, la Gabriela se ha corrido, mi gente. Nunca había pensado que en este momento la Gabriela se iba a... ¿Qué pasa cuando se caen? ¿Cómo se levantan? Esa es la verdad. Cada quien tiene que ver su manera de levantarse. El Fernando se ha caído. Tuili, muchísimas gracias por venir y por traernos esta diversión. Y también invite a la gente para que pueda seguirle las redes sociales, para que lo llamen, para cualquier evento. Por supuesto, nosotros estamos en Instagram como CricketHN y ahí nos pueden ver todos nuestros productos, pueden incluso escribirnos por DM o por el WhatsApp que lo tenemos también linkeado y de esa manera nosotros podemos darles todo el catálogo. Excelente, muchísimas gracias. Vamos ahora a continuar con más información importante aquí en el programa. Adelante.